Así somos, así somos Diario La Prensa Han estado total, han estado como 8 personas Ya les he trasladado al hospital, pero se encuentran dos señores en la parte de abajo ¿Qué tipo de vehículo es el que se encontró? Es la CTA, es una cooperativa de la UFIC En vista de la inclinación del terreno y la vegetación que igual complica al trabajar De igual manera es una pendiente de 200 metros aproximadamente Que se encuentran los puertos que se realizó la extracción Ya vinieron unos heridos y los heridos están rotos las piernas Un señor les trasladaron a Riobamba El hospital de aquí también no tiene nada, absolutamente no tenemos nada aquí en el hospital Nadie se conduele de Alausí, parece que Alausí está pisoteado de todo el mundo Mi hijo hace años falleció, lo traje en urgencias No hubo oxígeno, ¿por qué? Porque lo tenían en bodega La gente se muere aquí por negligencia, aquí no hay medicamentos, aquí no hay nada Se llama hospital, esto no es hospital, es un subcentro que sirve para poquito o nada Este rato sabemos que la carretera ha estado húmeda, el problema de los derrumbos Que no se ha podido superar los derrumbos, no se ha podido superar El Ministerio de Obras Públicas o el señor prefecto tome conciencia que la provincia de Chimborazo no es de Guamote a Riobamba Mire que Alausí pertenece a él, le pertenece que tenemos que ser O el señor alcalde tome también la decisión Así somos, así somos Diario La Prensa